Bueno pues solo recordaros que ya sabéis que el área de formación y de asesoría de Trilema IIM Consultores pues ofrecemos una propuesta integral de servicios de acompañamiento de consultoría directivos y a docentes de instituciones educativas y nuestras áreas de trabajo siempre partiendo de la misión institucional de cada centro pues son el área de dirección y de gestión de marketing y de comunicación y de innovación educativa con la parte de consultoría y por supuesto la parte de formación. Respecto a los webinars que tenemos que nos quedan de este mes pues es el de hoy que como sabéis gira en torno a las funciones ejecutivas pues qué son y cómo podemos desarrollarlas en nuestros alumnos y después este jueves le toca a Martín va a tener un webinar sobre una herramienta súper interesante para el desarrollo profesional docente, el e-portfolio y le podremos escuchar el jueves en el webinar. Los que estáis asistiendo a este webinar ya sabéis que os llegan las convocatorias de todos los webinars del mes y por mi parte nada más no sé si Carmen está ya está ya por aquí preparada a ver que la he visto antes conectada pero ahora no la veo voy a bueno pues lo que voy a hacer es dejar de compartir pantalla y directamente pues os os dejo con el con el webinar muchas gracias gracias Patricia por tu presentación como como siempre me voy me dejo de compartir pantalla os dejo muy bien a ver espérate que no lo encuentro ahora aquí dejar de compartir pantalla conseguido sí bueno pues nada gracias Patricia como te he dicho y gracias a todos los que estáis por aquí ya hemos superado de momento los 200 Carmen que esperan escucharte sobre esta teoría de la inteligencia que nos está arrojando un poco de luz a que podemos hacer en el aula yo no sé Carmen si esta será o no la definitiva aunque tiene pintas de aportarnos algunas cuestiones que estamos viendo realmente fundamentales sobre todo de cara a esa importante autorregulación de los aprendizajes que se ha mostrado aún más necesaria que nunca en estos tiempos de de confinamiento que vivimos ¿no? ¿crees que estamos ante la definitiva como dirían algunos o es un paso más digamos de una calidad profunda para los docentes? quizás con esta pregunta dejo un poco el terreno para que comiences tu ponencia y luego junto con las preguntas de los que nos acompañan pues hacemos un poco de diálogo si te parece muy bien pues buenos días buenas tardes no sé si buenas noches en algún caso a todos los que os habéis unido en este rato para explorar que puede aportarnos en nuestro trabajo cotidiano en las aulas a los docentes y para muchos de nosotros y muchos de vosotros ahora no tanto en las aulas cuanto delante de las pantallas de los ordenadores en los hogares de nuestros alumnos y de nuestras alumnas que puede aportarnos lo que sabemos sobre el funcionamiento de la mente humana y voy a apuntar brevemente el modelo de la inteligencia dual el modelo de la inteligencia que aprende que está recogido en este libro que voy a citar a lo largo de la intervención que no será muy larga pero que podéis descargar ahora mis compañeros pondrán el link de nuevo en el chat podéis descargar el libro completo de nuestra página web totalmente gratuito ahí encontraréis la síntesis del trabajo que hemos realizado con José Antonio Marina durante casi diez años no solamente explorando las aportaciones de la neurociencia sino especialmente como lo que vamos aprendiendo gradualmente sobre el funcionamiento de la mente sobre el concepto y la manera de entender la inteligencia puede cambiar lo que hacemos en nuestras aulas lo puede cambiar para bien puede lograr que aumentemos la eficacia del aprendizaje y he rescatado este concepto que compartíamos hace unos meses con Charo Rueda una gran especialista sobre la atención una de las funciones ejecutivas fundamentales cuando ella nos contaba como la neurociencia cognitiva lo que ahora se ha popularizado con el nombre de neuroeducación ha entrado con tanta fuerza en los últimos años y descansa sobre la relación tradicional entre la biología y la psicología el funcionamiento del cerebro y la construcción de la mente y ella usaba una metáfora que a mí me gusta y que voy a utilizar para comenzar esta breve reflexión esta tarde y es que la mente la inteligencia el aprendizaje es algo parecido al hardware y al software del ordenador uno puede tener un dispositivo carísimo último modelo como me pasa a mí con mi teléfono móvil que es estupendo y que seguro que tiene muchas funciones pero yo no sé usarlo mucho y realmente lo único que hago es contestar y todavía no he aprendido a grabar notas de voz en el WhatsApp para que os hagáis una idea yo puedo tener un hardware muy potente y un software muy pobre y al revés hay gente muy friki pero con poca pasta que tiene teléfonos muy muy poco potentes pero sin embargo son realmente duendes del software y son capaces de lograr cosas increíbles por eso cuando uno aprende y reflexiona sobre el concepto de inteligencia básicamente el primer paso ha sido en estos años romper esa visión tan determinista que teníamos de la mente humana esa visión que durante siglos ha pensado que la inteligencia dependía básicamente de la herencia que nacíamos ya con una inteligencia determinada de serie y que dependiendo de esa inteligencia pues uno podía arreglarla un poquito o desarreglarla pero realmente el aprendizaje la cultura tenía un impacto muy pequeño sobre lo que venía de serie esa idea tan fija y tan determinista de la inteligencia condicionada única y exclusivamente por la biología se ha roto en los últimos 20 años y esa ruptura ha posibilitado que nos planteemos el aprendizaje de una manera distinta por eso en este escasa media hora que vamos a tener para hacer un apunte un testeo un poquito de lo que todo este modelo que entra haya irrumpido con muchísima fuerza en las grandes organizaciones de investigación del mundo educativo y del mundo de la psicología y de las ciencias empíricas qué es lo que nos puede aportar y vamos a hacernos estas cinco preguntas de una manera relativamente ágil decía que esa primera pregunta es cómo ha cambiado sería lo más correcto esa idea de la inteligencia desde aquellos test que medían el coeficiente intelectual que ya no se utilizan o ya los utilizamos con muy poca frecuencia pero que tenían un poco el papel de medir la capacidad y de hecho la mayoría de las leyes educativas se han siempre definido en términos de capacidad qué significa capacidad lo que cabe porque realmente la visión que se tenía de la mente es que era una especie de cajón de buzón como he puesto aquí y que lo que hacía el aprendizaje lo que hacía la escuela lo que hacía el currículum era llenar el cajón si uno llegaba con un cajón muy grande pues cabían muchas cosas y si el cajón era pequeño pues cabían pocas cosas y luego si uno era un vago pues tenía un cajón muy grande pero muy vacío y eso ya era otro problema que no tiene que ver con la inteligencia sino con la pereza hoy uno de los impactos mayores de toda la investigación sobre el funcionamiento del cerebro ha sido cambiar nuestra visión de la inteligencia y entender que tiene mucho más que ver con la manera en que la mente funciona no tanto la manera como está construida y esto ha ido que vayamos cambiando los modelos de entender las formas de entender la mente de dónde está la inteligencia de dónde está en el cerebro cada una de las funciones de la inteligencia cambiarlo un modelo espacial recordáis toda la discusión sobre el misterio derecho el hemisferio izquierdo si el derecho se encarga de una cosa y el izquierdo se encarga de otra o las inteligencias múltiples que tuvieron a finales de los 90 principios de siglo tuvieron un impacto enorme y todavía en muchos lugares hay una cierta fascinación sobre cómo entendemos que la inteligencia tiene como trozos esa visión de que cada trozo del cerebro está encargado de unas cosas y hay un trozo encargado de la lingüística hay un trozo encargado de la matemática hay un trozo encargado de las emociones hay un trozo y ese intento de explicar el funcionamiento de la mente en términos espaciales esto ha supuesto un avance y los grandes gurús que han impactado en el aprendizaje nos han hecho cambiar el eje el eje del diseño de nuestra intervención educativa la pregunta por lo tanto ya no es tanto que hay que meter en la caja sino cómo vamos a diseñar cómo vamos a activar a la mente y a todas sus funciones a todas las cosas que ocurren y este verbo recordarlo porque va a ser clave en este modelo que ocurre en la mente humana desde el minuto el instante previo al momento de aprender hasta el proceso final del conocimiento consciente de tener conciencia consciente de lo que he aprendido todas las cosas que han ocurrido en ese intervalo de tiempo entre que quiero aprender y he aprendido eso es lo que vamos a ver que se puede intervenir y se puede optimizar y se puede entrenar y eso hace que el eje y el peso del diseño del aprendizaje ya no esté y muchos reconoceréis esta diapositiva que utilizamos con mucha frecuencia para explicar cómo entendemos el currículum las leyes de la mayoría de los países cuando definen lo que hay que aprender se quedan en esa punta del iceberg porque los currículums los largos listados de contenidos de historia de matemáticas de geografía donde se hacen las listas de las cosas que hay que meter en la caja va gradualmente cambiando a cuáles son los procesos que tengo que activar durante el aprendizaje para entrenar la mente y la conducta y de ahí el concepto de competencia pero todavía con un nivel mucho más profundo de ese iceberg y es que la medida en la que la intervención educativa la educación la cultura el aprendizaje va entrenando hábitos y entrenando competencias mentales y también conductuales se va cambiando la personalidad y no solamente la personalidad sino también la biología el aprendizaje hoy sabemos y ese es uno de los aportaciones más grandes de los últimos 15 años del ámbito de la neurociencia al ámbito de la educación sabemos que el aprendizaje es capaz de modificar las estructuras neuronales responsables del pensamiento por eso os invito un poco al que tenga más curiosidad a ver toda la primera parte ahí tenéis las dos ediciones que han salido del libro la última es más reciente toda la primera parte que va explicando esta introducción tan breve que yo he hecho cuáles son las teorías que históricamente han ido determinando la construcción de los modelos educativos cómo se han ido desmontando a medida que íbamos conociendo mejor el funcionamiento de la mente y cuál es hoy la propuesta de hipótesis explicativa de cómo funciona el cerebro que es este modelo dual del que del que yo quiero hablar un poquito solamente porque sobre todo me gustaría centrarme no tanto en cómo está construido que lo podéis ver en los materiales y en el libro sino especialmente qué impacto tiene y cómo se puede trabajar dentro de las aulas para mejorar la manera en la que nuestros alumnos piensan en la que nuestros alumnos aprenden y esta esta visión de la mente si entráis por ejemplo en la universidad de Harvard que tiene un gran portal sobre funciones ejecutivas que lo explica y la imagen la metáfora que utiliza es la metáfora de un gran aeropuerto y dice que el cerebro humano es como un gran aeropuerto donde sobrevuelan miles y miles de estímulos y la torre de control que es quien ordena esos estímulos y decide qué estímulos aterrizan qué voladores aterrizan y qué voladores pasan de largo y no tienen un impacto dentro del pensamiento José Antonio Marina en la introducción del libro utiliza la visión de un gran trasatlántico y dice la torre de control son las funciones ejecutivas pero luego todo el casco de la nave tiene que ver con la inteligencia generadora o inteligencia computacional depende de la traducción del inglés de los sistemas el sistema cognitivo el sistema motor el sistema afectivo la inteligencia generadora pertenece al inconsciente es lo que hemos llamado siempre todo ese pozo que es la metáfora que a mí me gusta utilizar todo ese pozo que tiene la mente donde va entrando un montón de información que mucha la gran mayoría de ella no aflora a la superficie por eso a mí me gusta explicar las funciones ejecutivas y el modelo dual desde esa metáfora y me gusta poner un ejemplo a lo largo del día pasan muchísimas cosas pasan muchas cosas y recibimos millones de estímulos la gran mayoría de ellos no vamos a recordarlos no van a permanecer en la memoria que es el órgano del aprendizaje van a pasar por nuestros ojos y van a desaparecer me gusta poner un ejemplo que no es muy afortunado pero nunca pienso uno mejor yo conduzco mucho no sé si en sus países tienen ustedes radares acá tenemos radares que nos pillan cuando la velocidad es excesiva y cuando llega la carta con la multa que además es negra y abres el sobre y ves la multa y recuerdas el 7 de junio a las 10.50 en tal carretera de repente tu mente vuelve al 10 de junio y recuerda donde ibas porque ibas deprisa que no llegabas a un curso no llegabas al colegio y tuviste que pasar de velocidad y tú sabías que estaba el radar pero olvidaste si no hubiera llegado la carta tu memoria hubiera olvidado ese recuerdo y dentro de un determinado tiempo ese recuerdo se hubiera muerto no hubiera tenido un impacto en tu memoria a mi me gusta hablar de las funciones ejecutivas como esas cañas de pescar que rescatan del inconsciente aquellos estímulos que provocan aprendizaje un inconsciente que consume poca energía que no nos cansa que está en constante movimiento y que genera esquemas de comprensión esquemas que llegan a hacer de forma inconsciente llegan a conformar hábitos de pensamiento y las funciones ejecutivas consumen mucha más energía nos agotan ahora veremos algunos de ellas son voluntarias y pertenecen al sistema consciente el mejor ejemplo para entender cómo funciona la relación entre los dos niveles de la inteligencia es como aprendemos a conducir cuando uno aprende a conducir va con los cinco sentidos y no sé allá pero acá estás viendo la rayita por el retrovisor y el profesor de la autoescuela te explicó que cuando en la esquina del coche de al lado llega la segunda rayita tienes que mover el volante llega un momento donde tú ya no necesitas los referentes y vas conduciendo de una forma automática y llega un momento donde a veces pasan 20 minutos y ni siquiera estás pensando tantas cosas que no recuerdas por dónde has pasado es decir cómo vas haciendo inconsciente el aprendizaje consciente es una buena metáfora para entender cómo hay dos caminos por los que las funciones ejecutivas llegan a formar parte de tu personalidad el hábito y la educación de la voz interior las dos herramientas fundamentales que podéis ver en el libro cómo trabajamos bien yo voy a dejar esa parte tan teórica y voy directamente a pasar en por qué esto tiene un impacto grande en nuestras aulas y a mí me gusta partir de esto que tenéis en la pantalla posiblemente cada uno de nosotros que tiene que dar clase y que tiene que enseñar pues no lo sé en mi caso cuando tenía que dar historia a la filosofía me preocupaba mucho que aprendieran Platón, Aristóteles la diferencia el mito de la caverna y la verdad es que las funciones ejecutivas no me preocupaban en absoluto y el que tenga que dar matemáticas o historia o tenga que contar no sé cuántas cosas del rector y ahora encima hay que enseñarles a lavarse las manos y a ponerse el termómetro tenemos muchas preocupaciones para pensar en el impacto que tienen las funciones ejecutivas pero si lo planteamos al revés si planteamos qué es lo que pasa en nuestras aulas con las disfunciones ejecutivas qué pasa con todo este tipo de comportamientos que son tan frecuentes en nuestras aulas cuántos de nosotros tenemos en el aula alumnos que se olvidan que les dices tenéis que hacer esto tal profe lo puede repetir y te lo pregunta tres veces yo cuento siempre que uno de mis hijos que es muy olvidadizo y llegaba todos los días y todos los días tenía que llamar por teléfono su amigo Luis porque nunca recordaba los deberes pues apúntalo en la agenda pero olvidaba la agenda constantemente perdió los calcetines tres veces en un curso cómo puede olvidar los calcetines cómo puede ponerse los zapatos y olvidarse ponerse primero los calcetines y perdió innumerables chaquetas olvidadizos los que pierden cosas los que y le riñes porque intuitivamente le riñes o los que son cabezotas chico no te he dicho que así no y ale y ale y ale y ale y tienen la visión de foco los que son sucios cochinos guarros no sé cómo le llamáis vosotros que meten papeles que abres la cartera y tienes un trozo de bocadillo de la semana pasada que él tenía buena intención si él quería guardar el trocito de bocadillo para devolverlo en casa y el trozo de lápiz que le sobró y sacó la punta y lo dejó dentro pero para no tirarlo si él tiene buena intención pero es un caos los cuadernos están llenos de rayajos en fin en la mesa y el pupitre no hay por dónde cogerlo o los que son irritables estos alumnos que piensan que siempre te estás metiendo con ellos que no haces que todo que el mundo está contra ellos o los negativos los que ven siempre la botella medio vacía medio llena los que son pesimistas los que se agobian o los que tienen grandes intenciones y van a hacer un trabajo y van a explorar y van a ir a la biblioteca y van a hacer y nunca empiezan que son los viajeros de sillón y así podríamos ir siguiendo y ver lo que llamamos o lo que a mí me gusta llamar los desempeños de disfunción ejecutiva dicen los expertos que las disfunciones ejecutivas son responsables de hasta el 44% del fracaso escolar la pregunta es todos estos alumnos que hacen estas cosas que especialmente hasta prácticamente tercero o cuarto de primaria tienen y se manifiestan con mucha frecuencia en nuestras aulas y después se enquistan en la adolescencia todos estos alumnos no hacen las cosas bien porque no quieren porque no saben hacerlas bien o porque no pueden hacerlas bien y esa es la clave del modelo de las funciones ejecutivas y la clave es que todos estos desempeños negativos no necesariamente las patologías que eso es otra problemática que no vamos a abordar hoy pero todos estos desempeños negativos pertenecen a disfunciones mal que dicen los anglosajones es decir, suaves, leves del funcionamiento de la mente la buena noticia es que el entrenamiento sistemático de las funciones puede ayudar a madurar la corteza cerebral de modo que se superen y que se entrenen de modo que su funcionamiento sea óptimo es decir, si lo abordamos bien llega un momento donde la mente aprende y se habitua y las neuronas cambian y aprenden a funcionar bien y vuelvo para atrás y todo esto se puede corregir pero no se puede corregir ni riñándoles ni sermoneándoles ni obviando y dejándolo velar necesita una intervención sistemática y habitual dos adjetivos que son fundamentales ¿cuáles son esas funciones ejecutivas? si ustedes se remiten al libro verán que dependiendo de los autores que en estos últimos 20-30 años han estado investigando sobre todo esto hay desde modelos que hablan de las 5 grandes funciones hasta modelos que hablan de 15 funciones José Antonio y yo cerramos el modelo en 11 funciones ejecutivas y vuelvo a insistir en lo que decía en la introducción hemos pasado de que nos preocupe mucho dónde y cómo está construido en qué se especializan las neuronas cerebrales a qué pasa un modelo temporal descriptivo qué pasa durante el pensamiento desde el primer momento la primera función la activación cognitiva que es ese instante yo siempre digo que es esos días que estás agotado que llegas y te tumbas en el sofá y no tienes ni fuerzas vamos solo quieres ver pelis pero que sean americanas con final feliz o sea que no te pasen una película en versión original francesa donde tienes que pensar mucho esa energía biológica vital que depende a veces de esos días que entras en el aula y hace un calor horrible y no se puede estar y son la una y huelen a demonios los de secundaria y solamente del calor del olor de lo cargado que está el ambiente no puedes no tienes energía vital vale pues esa predisposición disposición a aprender la atención la motivación la gestión de las emociones durante el aprendizaje el control de los impulsos la elección de metas el inicio de la acción y su organización la persistencia y el mantenimiento de la acción de pensar o de aprender la flexibilidad cognitiva la memoria y la metacognición esas son las once funciones que nosotros vamos a analizar en el libro en el modelo que tienen ustedes yo voy a explicar cómo abordamos cada una evidentemente ya no tenemos mucho tiempo para detenernos en todas ellas pero si voy a elegir algún ejemplo especialmente de aquellas que creo que en estos momentos de covid y de homeschooling y de estar en casa y de necesitar cuáles nosotros en la fundación en Trilema vamos a priorizar a partir de septiembre porque consideramos que su entrenamiento puede ayudarnos mucho a abordar la situación que prevemos que va a volver a repetirse en los próximos meses sino en los próximos años bien cómo se entrenan cómo se estimulan las funciones ejecutivas nosotros proponemos cinco pasos hay que coger una función y hay que hacer romper cinco pasos que hay que abordar sistemáticamente los cinco pasos y repetidamente para que sea útil es decir no vale hacer una semana un día una actividad suelta sino que hay que utilizar modelos de intervención que se hagan de forma repetida para que aprendan el hábito a mí me gusta compararlo con los hábitos que se aprenden en la educación infantil o parvularia como llaman en algunos de sus países es decir cuando uno enseña a un niño pequeño a lavarse los dientes por un día que le explique lo importante que es lavarse los dientes o por un día hagamos una fiesta con pasta dentrífica o le regalemos un cepillo que tenga Mickey Mouse el niño no se habitua a lavarse los dientes hay que insistir hay que repetir y hay que convertir el hábito de lavarse los dientes en tan necesario que si un día por lo que sea te has olvidado el cepillo en casa y estás viajando no eres persona hasta que no encuentras una farmacia para encontrar un cepillo de dientes porque necesitas lavarte los dientes ese es el paso de habituación en un hábito que en este caso es de higiene bien pues en nuestro presupuesto es de la misma manera que yo entreno hábitos de seguridad como pones el cinturón cuando subes al coche y ya no piensas sino que te pones el cinturón y parece que si no te lo pones no arrancas o los hábitos de higiene como lavarse las manos ahora con el COVID o lavarse los dientes de la misma manera yo puedo entrenar hábitos sanos de salud mental a la hora de abordar la forma de pensar y la forma de aprender ¿cuáles son esos cinco pasos? primer paso describir el desempeño del estado óptimo de la función ahora explicaré esto ver qué ayuda y qué entorpece compartir con los alumnos el proceso y la intencionalidad de la intervención y luego generar las actividades ¿cuál es el mayor problema que nosotros encontramos en cientos de materiales didácticos que en estos años hemos visto y hemos analizado y de recursos y de libros de texto etcétera que se lanzan directamente a hacer actividades divertidas o creativas o estimulantes pasa mucho en funciones ejecutivas como por ejemplo la memoria o la gestión de las emociones pero eso no es suficiente no tiene un efecto real y por supuesto no se evalúa primer paso describir el desempeño del estado óptimo no pensamos en el niño que no atiende o el niño que no planifica o el niño que es desordenado o el que es sucio no pensamos en lo que va mal pensamos en cuál es el desempeño óptimo es decir cuál es el nivel cuál es lo deseable cuál es el nivel óptimo de activación cognitiva que es lo que nos encanta encontrar en un aula cuando entramos a las nueve de la mañana los alumnos están frescos están atentos esos días que te levantas y todo sale bien hay días que como decimos acá te levantas con el pie izquierdo y la ducha está demasiado caliente no funciona el agua la toalla se la dejó tu hijo en el otro lado no encuentras las zapatillas se te olvidaron quiero decir y todo va mal y no pasa nada estás de mal humor y todo te cuesta y te faltan cinco minutos y llegas tarde y la cafetera no tira y hay días que te levantas con el pie derecho y todo sale bien y parece que te vas a comer el mundo ¿de qué depende la activación cognitiva? ¿cómo vamos a jugar? ¿cómo vamos a encontrar esos factores que nos van a ayudar a controlar nuestra energía vital? ¿vale? nuestra fuente de energía vital ¿cómo vamos a ser dueños? ¿cómo vamos a procesar con calma y darle la vuelta a esa botella medio llena en vez de botella medio vacía al empezar el aprendizaje? y así nos vamos a ir preguntando ¿cómo es un niño que atiende bien? ¿cómo es un niño atento en clase? ¿qué nos gustaría ver en nuestros alumnos? alumnos que focalizan que cuando vamos a exponer o poner un power que mantienen el contacto visual se concentran en lo que es fundamental discriminan lo importante lo que no es importante se distraen claro que se distraen todos nos distraemos pero son capaces de reaccionar con rapidez y volver a focalizar en aquello que han decidido intencionalmente aprender cómo es un niño que se automotiva que tiene motivación de logro que muestra el deseo de hacer las cosas disfruta de la preparación no voy a ir alrededor evidentemente pero no tenemos tiempo ustedes pueden encargar tanto los puestas como todos los desempeños de las funciones en los materiales en la web de la fundación muy interesante nuestro modelo de gestión emocional que es cuando entrenas en un programa la gestión de las emociones qué es lo que hay que entrenar explícitamente cómo es un niño equilibrado y esto me parece especialmente relevante en este momento del COVID donde suelo repetir que nuestros alumnos que mejor han abordado esta situación de confinamiento no han sido los que tienen más tablets sino los que tienen mayor equilibrio y madurez mental y tienen un mejor una mejor gestión emocional gestión de las emociones control de la impulsividad todos hemos tenido estos alumnos que levantan la mano antes de terminar la frase elección de metas y planificación una función fundamental para provocar autonomía cómo son los alumnos que han sido capaces en este tiempo de manejar y dominar y gestionar su aprendizaje que son capaces de estar delante de la pantalla elegir lo que tienen que hacer ponerse a la tarea aunque no les apetezca ducharse por la mañana aunque lo que les pide el cuerpo sea tumbarse en el sofá en pijama todo el día con la pantalla jugando a videojuegos o chateando con su amiga qué pasa una vez han iniciado la acción pero tienen que mantener el esfuerzo la persistencia tienen que terminar las tareas y no abandonar antes de tiempo la novena muy importante la flexibilidad cognitiva es la función ejecutiva responsable de la creatividad es la función es cuando el cerebro percibe la complejidad de las situaciones establece conexiones con cosas que se han aprendido antes con otro tipo de experiencias con entornos inesperados cambian los contextos contrasta las posibilidades de éxito es capaz de anticipar consecuencias tomar decisiones realistas la memoria quizá la más compleja de las funciones ejecutivas como ven hay 15 desempeños como es un alumno que memoriza bien que comprende lo que memoriza que rescata la información cuando la necesita que la utiliza y la aplica que recuerda lo esencial y por último la metacognición una función que para para mí particularmente es una de las de los challenges de los desafíos más importantes hoy en nuestras escuelas bien yo les invito a dedicar tiempo a explorar cada uno de esos retratos de una mente perfecta de una mente óptima y después pensar si yo necesito que mis alumnos tengan flexibilidad cognitiva que piensen que aprendan del error que generen posibilidades voy a pensar qué cosas de las que pasan en un aula o qué cosas de las que pasan en un hogar o qué cosas de las que de las que propone un material educativo ayuda y qué cosas entorpecen y qué cosas se lo ponen más difícil si yo siempre hago preguntas cerradas de ensayo y error no voy a estimular la flexibilidad cognitiva porque las preguntas cerradas no ayudan a ser creativos o generar posibilidades porque sólo tienen una respuesta posible pero si yo tengo un alumno cuyo problema no es la flexibilidad cognitiva sino que su problema es que es incapaz de establecer metas y de planificar y se pierde posiblemente las preguntas cerradas y la guía un poco más determinista de los procesos de aprendizaje le va a beneficiar y esto nos lleva a pensar que la mente de cada niño es totalmente diferente y que cada uno de estos son 11 grandes procesos va a ayudarnos a entender cómo funciona y cómo le puedo ayudar cómo puedo facilitar o cómo puedo desafiar porque no siempre le voy a poner lo más fácil delante y por eso es muy importante el cuarto paso y esto desde la experiencia que tenemos después les invitaré al programa de formación que hemos diseñado con la Universidad de Nebrija donde vamos a trabajar cada una de las funciones en profundidad y hemos grabado muchos vídeos en nuestras aulas con nuestros alumnos de modelos de ejemplos de formas de trabajar cada una de esas funciones y van a ver ustedes cómo damos mucho mucho peso al momento de la metacognición o de la reflexión compartida entre los alumnos y nosotros ellos tienen que entender y ahora si vuelvo para atrás entenderán ustedes los postes los postes que están en ese formato y que los pueden descargar son formas de compartir con nuestros alumnos que no sólo nos importa si se aprendieron los ríos de África o saben hacer bien las ecuaciones de tercer grado sino que también nos importa si son conscientes de cómo aprendan mejor de qué tipo de información les ayuda si ellos son conscientes de identificar las cosas que más les impactan que más les motivan si son capaces de compartir esos planes de ser eficaces si aprenden mejor a primera hora de la mañana o son como los búhos que de noche rinden más o prefieren que alguien les diga la lección o prefieren estudiar en silencio absoluto tienen conciencia de cómo aprender mejor por eso ese cuarto momento vuelvo para adelante es fundamental en nuestro en nuestro modelo qué es lo óptimo qué ayuda y qué entorpece al entrenamiento de cada función ahora vamos a compartirlo contigo para que cada alumno tenga conciencia de que vamos a dedicar tiempo a entrenar cada una de esas funciones y entonces y sólo entonces voy a diseñar las actividades voy a compartirlo con ellos me gusta usar esta imagen que es de una carta lo ven por allá de una de sus tierras yo recuerdo estar en Chile la primera vez que fui a un asador de carne donde no pedías la carta sino que te iban sacando cortes de la misma ternera y recuerdo que me demostraban como cada corte de la ternera tenía un sabor diferente claro yo en mi tierra aquí en España había probado pues la hamburguesa el entrecote el solomillo y con mucho la costilla conocía cinco cortes de ternera allá ustedes conocían 32 sé que hay gente de Chile escuchándonos si yo sólo conozco cinco sólo puedo elegir entre cinco si yo conozco 32 puedo elegir entre 32 por eso insertar en nuestras aulas en nuestros currículums momentos y estrategias explícitas de entrenamiento de los procesos del aprendizaje y ayudar a formar a nuestros alumnos para que ellos tengan conciencia de que tienen que aprender a pensar además de aprender cosas eso es como nuestra carta de la vaca les va a poder hacer elegir matizar distintos procesos a la hora de crear el conocimiento y ahí reconocerán ustedes los listados de Bloom que ahora hemos rescatado en el ámbito de la innovación pero que a mí más que los niveles y todo esto que creo que bueno quizá ya han pasado un poco pero sí que todo ese banco de vocabulario es interesante a la hora de trabajar con los alumnos diferencias a la hora de procesar la información y vamos a diseñar quinto paso tres tipos de actividades contextos enriquecidos de aprendizaje variar la organización de los espacios de los recursos de todos los factores externos al aprendizaje que van a hacer posible el tipo de tarea que yo voy a diseñar que va a hacer posible para que los alumnos puedan practicar esa función o la función o aquellos desempeños aquellos aspectos de la función que son más necesarios modelado a toda la vida es un poco cuando nosotros somos capaces como docentes como profesionales de modelar lo que esperamos en cada una de las funciones si yo espero que mis alumnos tengan un perfil de reflexión profunda que sean como pequeños abuelitos en las aulas voy a pedirles voy a modelar qué tipo de respuesta espero ante determinado tipo de tarea y por último actividades de desafío donde los llevo al límite les permito fracasar a riesgo para que se equivoquen para que prueben para que fracasen para que se levanten y para que aprendan a abordar y esas actividades las hemos clasificado alrededor de lo que hemos llamado el pensaurus saben ustedes el tesaurus es ese gran cajón desastre de vocabulario que llega de todas las fuentes el pensaurus de alguna manera lo que nos va a permitir es romper todas las funciones en desempeños en comportamientos muy sencillos de aprendizaje muy visibles que vamos a poder practicar o implementar con el contenido yo puedo proponer un recurso y les voy a poner un ejemplo tengo ya poquito tiempo he puesto aquí la web de uno de los proyectos que hemos hecho este año se llama químicos con delantal es un proyecto que hicimos para en colaboración con varias entidades en barcelona para aprender el sistema periódico con niños es una iniciación a la química les invito a entrar hay un montón de experimentos y de recursos hay vídeos hay juegos y está todo en abierto todo es gratuito pueden ustedes descargar todos los recursos bien lo traigo como ejemplo porque todos los profes de ciencias o todos los maestros en primaria hemos hecho experimentos ahí hay una foto de uno de los que hemos hecho para entender el elemento del sistema periódico el hierro y los niños tienen que coger unos cereales y con unos imanes demostrar esto que dicen las cajas pero acá las cajas de los cereales que los todas ponen con hierro y entonces un poco el experimento trata de mostrar si algunos cereales tienen hierro y otros no tienen hierro de verdad uno puede hacer un juego traer los cereales y hacer como una especie de magia en el aula donde el profe coge el cereal y coge el imán y lo muestra o puede diseñar una experiencia de aprendizaje donde los alumnos tengan que ir haciendo procesos de hipótesis de lo que va a pasar de generar posibilidades de hacerse las preguntas de generar los recursos de establecer los patrones de comparar ese experimento con otros similares y por eso cuando hacemos una actividad cuando diseñamos un recurso no vamos a partir de lo que tienen que aprender sobre el sistema periódico ustedes tenían aquellas tablitas como teníamos acá en España que teníamos estos cartoncitos que yo me apuntaba en el delantal cuando era jovencilla en mi cole porque nunca me logré aprender todo aquello del FE y el HI y me los apuntaba para los exámenes en el reverso del babero para poderlos copiar pues de aprender las valencias y los sistemas y el sistema periódico de memoria o comprender en profundidad como los elementos del sistema periódico es una forma de entender nuestro planeta y todos los nervios que lo recorren y todo lo que permite que sea lo que es hay una gran diferencia y de diseñar actividades para memorizar los elementos a diseñar actividades que entrenen hacerse preguntas verbalizar y narrar acuérdense de la vaca narrar la sofisticación de todo el proceso de lo que está ocurriendo identificar los motivos las razones las causas de lo que pasa esto es para pequeñitos por eso los desempeños están puestos así predecir lo que va a pasar con anticipación y encontrar patrones y categorías y ustedes reconocerán acá algunos de los elementos más importantes del método científico por eso ese quinto momento diseñar las actividades yo lo voy a hacer en química o en historia o en geografía o en lengua o en español o en inglés o... yo voy a coger la materia prima como el sistema periódico y voy a diseñar secuencias patrones tipologías de actividades que van a hacer que mis alumnos aprendan más aprendan mejor y lo que aprenden dure más tiempo por eso voy a cerrar con esta pelotita que seguro que muchos si nos siguen desde hace tiempo ya han visto en otras ocasiones que es nuestro modelo didáctico con cuatro grandes elementos entrenar esas cañas de pescar vale es decir todas esas funciones ejecutivas el otro pilar la inteligencia generadora enriquecer los contextos de aprendizaje comprender el currículum decidir lo que voy a meter en el pozo para poder pescar y entrenar aquellos comportamientos asociados al aprendizaje lo que hoy llamamos las competencias las competencias básicas y cierro con dos fotos de nuestros alumnos en este caso son de Pobla alumnos en primer lugar un ejercicio de reflexión en septiembre y un ejercicio el mismo ejercicio de reflexión en diciembre de una niña de cuarto de primaria y este es otro ejemplo en este caso es de quinto de primaria septiembre diciembre no se puede leer que no es esa la razón ortografía evidentemente como podrán ver no era no era su fuerte pero solamente la calidad de la reflexión que después de aplicar durante unos meses cada uno de estas intervenciones se logra es muchísimo mayor no dedicamos y quizás ese sería mi mensaje final cuando diseñamos el aprendizaje recuerden ustedes ese buzón cuando diseñamos cómo aprenden nuestros alumnos diseñamos nuestra intervención en función no tanto de lo que tenemos que enseñar sino de lo que quieren o queremos que aprendan el enfoque cambia completamente si dedicamos tiempo esfuerzo y rigor a entrenar y provocar un aprendizaje un pensamiento profundo riguroso crítico y creativo seguro que aprenden más y que aprenden mejor gracias le dejo la palabra a martín me he pasado un poquito de tiempo no es fácil no es fácil el tema bueno pero a pesar de todo yo siempre tengo un cierto optimismo da la sensación de que las claves que nos aportan o las luces que nos aportan estas funciones ejecutivas da la sensación de estar dando como en el clavo de realmente parece que puede tocar en aquellos alumnos que a veces se nos atascan y sobre los que especialmente nos viene esta preocupación hablabas antes de un 44% acaban de salir las tasas de repetición en nuestro país a pesar de la situación que hemos vivido y nos da la sensación al profesorado que algo tiene que ver esto de las funciones ejecutivas ¿no? entonces esa luz que aporta esta teoría no sé si nos puede ocurrir que sin querer estemos como etiquetando de nuevo decías que hemos superado el test de los coeficientes intelectual de que los cajones eran de determinada manera hasta que punto Carmen ¿crees que necesitamos los profesores tener también como una especie de mapeo de cómo van las funciones ejecutivas de los niños? ¿es necesario eso? ¿no es necesario? yo creo que es necesario hemos hablado mucho de que el futuro del diseño del aprendizaje pasa por la personalización y yo creo que se ha confundido la personalización con que las máquinas y los ordenadores van a hacer una selección de los recursos que según el nivel de dificultad los alumnos pueden o deben o necesitan abordar ¿vale? o el perfil de actividad pero previo a esto hay una parte importante en la personalización que tiene que ver con el conocimiento del funcionamiento de su mente y esto yo creo que requiere mucha sistematicidad y mucho rigor y creo que las funciones aportan ese rigor en el fondo si uno las repasa yo creo que los docentes las tenemos todas en la cabeza y les recuerdo la transparencia de las disfunciones quiero decir los alumnos que son desordenados los que son incapaces de secuenciar una tarea los que les propones un desafío y se pierden los que levantan la mano todo el tiempo profe está bien y a los tres minutos profe está bien y otros que no te puedes acercar porque se tapan y son tremendamente independientes y quieren estar solos y organizarse solos quiero decir que este conocimiento tácito que tenemos los profesores de que cada uno aprende de una forma distinta esto es un punto de partida muy interesante entonces un poco la invitación es a partir de nuestra experiencia de entender y convivir con mentes tan distintas formarnos también para aprender a estimular el cerebro a estimular la mente de una forma personal para aquello que necesita porque el niño que tiene una carencia en flexibilidad cognitiva que es muy cabezota y que no lo saca y que es visión de tubo y que le pones el problema y lo haces igual y otra vez igual chicos así no te sale no, no que me tiene que salir ese necesita una cosa distinta del otro del que se pierde y le propones una tarea y va a hacer el oro y el moro y empieza a soñar pero nunca empieza cada niño tiene una necesidad de intervención diferente y eso yo creo que es el gran desafío quizá uno de los grandes si no el más grande de los desafíos de la innovación en los próximos años Quiero matizar un poco la introducción porque me están preguntando por el chat no estoy hablando de que haya un 44% del fracaso escolar el dato que ha dado Carmen es que en el 44% de los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje o dificultades en la escolarización tienen detrás algún tipo de disfunción aunque sea digamos débil que ha comentado Carmen en las funciones ejecutivas por matizar un poco lo que salía por aquí En el libro están las referencias creo que alguno pregunta sobre las referencias en el libro podéis encontrar hay una bibliografía bastante amplia y también en los recursos de nuestra web y va saliendo en este momento en neuroeducación se publica más sobre funciones ejecutivas que sobre cualquier otro aspecto no necesariamente siempre todas en bloque hay mucha publicación ahora sobre la memoria hay un recurso que no he puesto pero ahora sabéis que podéis descargar cuadernos de pedagogía de forma totalmente gratuita están todos los números de los últimos dos años en abierto y hemos dedicado varias monografías a funciones ejecutivas hay otra monografía sobre el modelo dual de la inteligencia y ahora recientemente hace dos meses hay un número especial solo sobre la memoria hay mucho interés o sobre gestión de las emociones hay un número bastante denso además de hace pocos meses sobre gestión emocional donde exploramos un poco todo el modelo junto con otros autores y ahí tenéis muchísima bibliografía y muy actualizada insisto porque es el tema en este momento sobre el que más se publica hay muchas preguntas a nivel práctico aquí uno de nuestros compañeros que ha trabajado en la configuración del curso del experto universitario que por cierto va a salir a casi a mitad de precio durante el periodo ahora de junio y julio mañana tendréis información se os mandará directamente a vuestros correos electrónicos porque es una oferta yo creo que muy interesante para tener también una titulación universitaria con esta teoría de la inteligencia aplicada al aprendizaje este compañero nos decía que tenemos hasta 25 clases grabadas dentro de este experto entonces preguntas Carmen que hablan de si es diferente en infantil si en secundaria cómo se va aplicando este modelo algunas pinceladas nos has comentado no sé si podrías concregar algo más el modelo es modelo porque es contextualizable en diferentes edades en diferentes entornos de aprendizaje en diferentes contextos el modelo tiene los cinco pasos los desempeños están muy trabajados quiero decir un poco esas transparencias un poco tan densas que he pasado deprisa pero cada una de ellas destripa la función ¿vale? detrás de cada una de ellas hay bastantes años de investigación un poco porque cada uno de los ítems ¿vale? responde quizá los que son más conocidos pues se reconocerán muchas cosas en gestión de las emociones pero un poco esos ítems son lo que los distintos especialistas en esa función han determinado que son los componentes esos componentes son iguales para infantil para primaria y para secundaria es decir que un niño focalice ¿vale? ante un estímulo y sea capaz de mantener contacto visual evidentemente va a ser distinto tiempo en infantil de lo que espero de un niño infantil de lo que espero de un niño de secundaria pero el desempeño es el mismo y los las pistas y los factores que determinan esto va a ser van a son orientativos de la misma manera que el cuarto paso que es como lo comparto con los niños la parte de la reflexión metacognitiva va a ser diferente lo que yo voy a hacer con un alumno de 3 de 4 de 5 años con lo que voy a hacer con un alumno de 16 y si yo voy a trabajar la focalización pues con un niño de 3, 4, 5 años uno de los ejercicios que a mí me gusta hacer es poner una vela de esas grandotas que tienen una mecha grande donde los niños tienen que seguir la llama durante un rato y luego mover el cuerpo reproduciendo el movimiento de la llama esto es un ejercicio de contemplación y de focalización de 3 minutos 4 minutos con niños de 3, 4 años pero un ejercicio de focalización con niños de 16 puede llevar hasta 20 minutos con una fantasía guiada es decir las estrategias o las actividades que voy a proponer si se contextualizan en la edad pero insisto mucho en que esto necesita rigor ¿no? una de las cosas que yo veo hay mucho recurso ahora del mindfulness hay mucho con gestión de emociones pues hay mucha actividad por ahí muy muy divertida y muy de provocar sentimientos que a los profes nos encanta que los niños lloren pero quiero decir esto no acompaña el entrenamiento esto es donde yo quiero insistir esto funciona cuando se convierte en hábitos es decir, tiene un impacto neurológico cuando es habitual y en ese sentido los primeros pasos son comunes en las edades una cosa que no he dicho pero que es importante es que se pensaba que esto solamente era entrenable y la modificación neuronal para que nos entendamos se daba solamente en las edades tempranas hoy sabemos que hasta aproximadamente los 25 años hay una modificación de las estructuras neuronales cuando se hace un entrenamiento sistemático yo siempre digo que esto es una esperanza grande para los profes de adolescentes secundaria porque todavía tenemos esperanza de que podamos arreglarles la cabeza pero bueno pero más aparte es verdad que hay unas edades donde esto es más sencillo y otras edades donde es más costoso pero es posible incluso los estudios si ustedes descargan el último número de la revista de cuadernos de pedagogía el que está relacionado con la memoria verán estudios citados de cómo se está incluso trabajando ahora con ancianos y se está relacionando el entrenamiento de funciones ejecutivas incluso con aquellos con riesgos de demencia o de Alzheimer con resultados esperanzadores Yo quisiera sobreallar que nuestro compañero nos ha puesto nuevo en el chat que las clases que tenemos dentro de este experto universitario son clases de infantil primaria y secundaria y no son sólo de entrenamiento específico de estas funciones ejecutivas sino que están digamos metidas en lo que sería una clase normal o de matemáticas o de ciencias naturales o de expresión corporal o de psicomotricidad en educación infantil estamos hablando de cómo incorporar digamos el entrenamiento sistemático que cree hábitos en nuestras clases habituales que quizá es lo que pueda permitir esa personalización tengo aquí a un profesor a Fran que nos ha preguntado ya tres veces que si es posible esta personalización en aulas tan tan numerosas como tenemos los profesores en el día a día en el aula ¿no? de qué manera contribuye creo que algo ha dicho ya Carmen pero porque nos insiste y por darle un poco de cabida a su pregunta Claro o sea evidentemente es más fácil cuando las ratios o los números de alumnos pues son más pequeños tenemos más tiempo y más recursos pero las cosas siempre se pueden hacer mejor entre lo ideal y lo posible pues hay una distancia y entre lo que hacemos y lo posible también entonces yo soy siempre muy práctica entonces a nosotros los profes nos toca hacer las cosas mejor dentro de nuestras posibilidades y luego a la administración les toca bajar las ratios poner auxiliares de aula y hacer grupos más pequeños para que nuestro trabajo sea más eficaz entonces vamos a centrarnos en que sí se pueden hacer con grupos grandes tipologías de actividad y diseñar nuestras clases de modo que los alumnos entren en funciones que si yo tengo que hacer que mis alumnos y vuelvo con el ejemplo les invito a entrar en los recursos de químicos con delantal si yo necesito que mis alumnos pequeños de siete u ocho años entiendan qué es la química pues yo puedo ponerles un texto en el libro para que lo resuman con tres preguntas qué es la química cuáles son los elementos químicos y por qué en latín se escribe ferro en vez de hierro que es lo que pone un libro tradicional o puedo diseñar experimentos o puedo hacer juegos o puedo generar recursos quiero decir yo puedo trabajar con cien alumnos de una manera o de otra entonces siempre se puede hacer y siempre que nosotros tengamos claro qué pretendemos hacer esto pasa mucho con el experimento con las experiencias de aula a veces pensamos que las mejores experiencias de aprendizaje son las que llevan muchísimo trabajo muchísimo recurso muchísima complicación y a veces son cosas muy pequeñas que provocan una sorpresa ¿no? sabemos podéis ver en el libro que la sorpresa tiene un impacto en la comprensión muy grande y no solamente en la comprensión hoy sabemos que la sorpresa tiene un impacto en la memoria es decir los niños recuerdan más más información cuando ha habido un momento inicial de sorpresa eso hace que su recuerdo sea más eficaz por lo tanto yo puedo plantearme como profe ¿qué voy a hacer para sorprenderles? veréis alguna clase de las que están grabadas como la clase empieza cuando el profe llega con una caja cerrada hay una recuerdo una de ellas de infantil ¿no? que ha grabado una de nuestras compañeras y llega el profe con su caja cerrada y entonces toda la hora que dura la sesión los niños están adivinando qué hay dentro de la caja qué pasaría y si en la caja hubiera y qué preguntas le haríamos a la caja y cómo vamos a hacer las preguntas y al final se trata de enseñar y entrenar a los niños a preguntar y eso se puede hacer con 10 y se puede hacer con 100 pero hay que preparar la caja hay que ser creativo hay que pensar y hay que saber qué pretendo con esto y si yo lo que pretendo es entrenar a que mis alumnos hagan buenas preguntas es un desempeño fundamental para el pensamiento crítico voy a tener que inventar 20 dice Arcosta uno de los grandes especialistas en los hábitos de pensamiento ya mayor que he tenido la fortuna de trabajar con él varias veces y yo recuerdo que Arc decía hace falta repetir ese desempeño 21 veces a la número 22 el niño ya ha interiorizado ese hábito mental yo no sé si son 21 si son 23 si hay que volver más adelante porque esto también es un poco cuestionable ¿no? pero hay que hacerlo hay que pensar en una caja hay que pensar en llegar al día siguiente con una rana viva al día siguiente traer el gato o sea ¿cómo voy a sorprender? pero no solo sorprender para que me escuchen y me hagan caso sino ¿cómo voy a sorprender? y voy a dejar tiempo para que hagan muchas preguntas ¿cuántas preguntas? 10 preguntas el primer día 15 preguntas el segundo día 20 preguntas el tercer día hasta 50 preguntas el día 20 entonces yo necesito como profe aprender a diseñar la intervención esto es fundamental y pensamos estamos muy viciados por lo menos acá en España estamos muy viciados a pensar en qué material les doy y no qué provoco en sus mentes y ese es el giro copernicano del que hablamos en nuestro modelo didáctico recuerdo un ejemplo vivido en uno de nuestros colegios de Madrid ¿no? en el que entrenaron durante el proyecto la función ejecutiva de la memoria y al terminar el proyecto cada alumno había elegido diferentes opciones en las que ellos demostraban que habían aprendido a memorizar mejor y como algunos de ellos contaban que gracias a sus métodos de memorización descubiertos le habían ayudado a sus hermanos mayores de secundaria ¿no? y al final eran opciones diferentes a través del desempeño que querían entrenar que en ese caso era pues que mejorase su capacidad de memoria y que reflexionase de manera activa verbalizando al final del proyecto con sus profesores por qué habían avanzado y qué le había ayudado más ¿no? al final es ese cambio de como has dicho ¿no? de dónde pongo el foco de la mirada a la hora de diseñar la intervención ¿no? creo que te hago la última porque ya estamos sobre la campana Carmen porque algún algún profesor ha hecho alusión a este tema ¿no? digamos a tú profundizar en el iceberg a ver con ese tercer paso que toca ya digamos lo más profundo del todo si nuestras leyes educativas casi les está costando ir al segundo escalón ¿crees que algún día llegaremos a ese tercer escalón? que los currículos realmente estén focalizados de esa digamos tercera parte de esa configuración del carácter etcétera? Sí, es mejor que no lo intenten porque la verdad es que dada la coyuntura política en la mayoría de nuestros sistemas mejor que no mareen más entonces yo me gusta me gusta recordar que las revoluciones jamás empezaron en los despachos siempre empezaron a las trincheras y yo suelo decir que las trincheras de la educación son las aulas entonces no creo que sean las leyes las que van a fomentar ese proceso de reflexión creo que somos los docentes en nuestras escuelas en la medida de lo posible nuestros equipos porque esto tampoco es una cosa que un profe puede hacer solo siempre puedes hacer cosas ¿no? y evidentemente pues cada uno puede hacer mejor las cosas pero es mucho más eficaz cuando es una escuela la que apuesta por un determinado modelo porque eso sí permite crear un impacto en los alumnos ¿no? pero es verdad también que a nivel internacional estamos ahora haciendo un trabajo de exploración de currículums y hemos analizado más de 20 países un poco de cómo están cambiando los enfoques en la hora de sobre todo de redactar ¿no? y hay propuestas interesantes de cómo se va cambiando también sobre todo en primaria globalizando los ámbitos los proyectos por ese estilo de trabajo que va ayudando ¿no? a que todo esto tenga un espacio un lugar mucho más relevante pero es verdad y me gustaría también insistir en esto que esto funciona cuando también toca incide la evaluación quiero decir hay que evaluar en la misma que hay que evaluar cuánto saben de historia hay que evaluar cómo aprenden y si mejoran en el aprendizaje si no incorporamos modelos de evaluación yo he puesto un ejemplo con un modelo de rúbrica a la hora de generar experimentos es decir, si yo me trabajo un montón y monto un SARA impresionante y me llevo recursos y hago experimentos con los niños y los replico y pongo los vídeos y todo esto al final lo único que pongo es un control que diga los nombres de los siete elementos fundamentales del sistema periódico no sirve para nada es decir, si yo lo que evalúo lo que mido al final es otra vez la memoria mecánica entonces al final los alumnos tampoco enganchan entonces es fundamental también que impacte en todo el modelo de la escuela y por ahí preguntan estaba viendo ahora el chat el libro se llama La inteligencia que aprende y está en la web lo has enseñado y hemos puesto el link un par de veces en el chat puede descargar totalmente el pdf se puede pedir también a Santillana nosotros ahí hemos publicado un método que se llama aprender a pensar con un montón de estrategias y de recursos los que tengan acceso a Santillana pueden ustedes pedirles también las muestras no sé si hay algún link o alguna web Martín del proyecto se puede poner también de Aguilaes 21 Vale, pues ahora lo busco y lo pongo en el chat para despedirnos yo tengo la sensación Carmen siempre ocurren cosas en nuestra carrera como docentes que te cambian la mirada a veces gracias a un alumno a veces gracias a un padre a veces gracias a alguien que te ha enseñado algo yo creo que este no saben no quieren o no pueden y esta focalización en la función ejecutiva al menos creo que a los profesores nos hace ya mirar la clase de otra manera y eso ya creo que es un punto de partida importante no podemos ser los mismos llegando al aula sabiendo que esto está funcionando por detrás y que está impidiendo en algunos casos o no favoreciendo del todo el proceso de aprendizaje que deseamos pues desde ese al menos cambio de visión e ilusión por haberlo descubierto aunque luego nos lleve a alguna mayor dificultad a la hora de ponerlo en marcha pues ahí estamos trabajando como equipo para desarrollar el modelo didáctico tratarlo de explotarlo bien y de exponerlo para que entre todos todos los docentes que vayan trabajando con él ir aportando luz en este nuevo modelo pues nada Carmen muchas gracias gracias a todos los que habéis estado pasando la tarde o la mañana con nosotros muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros nos vemos el jueves que viene a la misma hora un saludo gracias